¿Por qué 9 y 10 se nos extiende? ¿Por qué 9 y 10 se nos extiende? ¿Por qué 9 y 10 se nos extiende? ¿Se abre nuevamente? ¿Hay una extensión de la inscripción, de la posible participación? Se lo visó a cada una de las bandas y obviamente que si hay alguien inscrito, que se puede armar mejor y demás y quiera participar, las puertas van a estar abiertas. Porque no nos perjudica ni perjudica a ninguna banda en nada. Así que al contrario, está abierta. Bien. Mucha gente pregunta, aprovecho que viene enganchado el carperos con Fiesta PYME, ¿cómo viene la organización del escenario de Fiesta PYME? A este fin de julio, mediados de julio. Sin novedad viene. Sin novedad, porque ya muchos tiran nombres y demás, de quién viene el domingo, quién viene el viernes, qué puede ser el sábado. Bueno, que me avise porque yo no sé, no, sin novedad. Uno estuvo averiguando y demás, pero bueno, mirá, esta semana quedamos con Horacio de reunirnos para empezar a avanzar en eso. Si tenemos la fecha, si tenemos lo que, o sea, escenario y sonido. Y preguntaron por diferentes posibilidades de artistas. Digo, hay un abanico. Además, han empezado a preguntar algo. Lo que pasa es que empezamos a preguntar porque acá no solo uno piensa en tratar de no repetir, en de buscar algo que convoque. Obviamente que uno ya sabe desde este lado que no vamos a conformar a toda la sociedad, pero uno trata de escuchar y después también tiene un presupuesto que cumplir, digamos. Como hay tanto dinero que se puede invertir para las tres noches. Exactamente. Entonces en eso ya jugamos con trabajar nuevamente en equipo y ver, bueno, qué te dice finanzas y qué intenciones tiene Horacio y demás. No es tan fácil. Estamos trabajando, pero no tenemos ningún día decidido. Ninguno. No es tan fácil. Gracias.